A la Juelense presentará una lista de 23 jugadores este martes ante la CONCACAF para disputar el partido del jueves contra Cibao. Pero antes de eso, todos los jugadores y cuerpos técnicos serán sometidos nuevamente a la prueba de COVID-19. Esa lista para enfrentar a los dominicanos depende de los resultados que arroje este segundo testeo masivo. Los jugadores califican como positivo el regreso luego del aislamiento. Hemos regresado bien, el equipo se ve bien físicamente, con buena actitud, con buenas ganas de poder volver y seguir por el ritmo que hemos venido trayendo. El cuerpo médico estima tener los resultados antes del encuentro para descartar algún positivo en la convocatoria. A la Juelense tiene 3 años y 2 meses sin jugar en la CONCACAF. Para Adolfo Machado será su cuarto equipo con el que dispute este torneo. Contento por ahí, al igual trabajando con seriedad sabemos que vamos a enfrentar un gran partido el día jueves y queremos hacer la cosa bien. Las principales figuras del club están dentro de los planes que quiere Andrés Carevic para ese juego.